Bien amigos, ¿a dónde vamos? Directo con Jorge Rivero y los resultados de la encuesta. Amigos, tenemos para todos ustedes la encuesta que ha sido parte fundamental del programa de este miércoles. Y precisamente vamos a comentarles los resultados que esta ha arrojado gracias a su interacción. Les comentamos, o mejor dicho, les preguntamos, ¿cuál es el diálogo que quiere Nicolás Maduro? Nos está mamando gallo una mayoría avasallante, 71%, con los alacranes 23%, con Venezuela 3.4% y con todos 1.1%. Es el resultado que tenemos para esta hora. Gracias por su sintonía y por estar interactuando con nosotros a través de las redes sociales, arroba EBTV Miami. Gracias Jorge. Entonces, la gente dice, nos está mamando gallo un 71, casi el 72, 71.9%. Estamos casi cerrando el programa, ¿a dónde nos vamos? Usted es la que está repartiendo las cartas. Nos vamos a la frontera, nos vamos a la frontera ya. Nos está esperando Nathalie Salah Guaitero, Nathalie Salah Guaitero, corresponsal de La Voz de América. Ah, no, como que no la tenemos todavía. A ver, sí, no. Está conectándose. Está conectándose. Exactamente, íbamos con el tema de los refugiados ucranianos que están llegando a la frontera sur estadounidense. He visto también por las conexiones incluso de la propia Voz de América de que al parecer se están moviendo estos refugiados. Pero quien nos va a dar en detalle esta información es Nathalie. Nathalie, ¿cómo estás? Hola Nathalie, buenas tardes. Hola Jessica, hola Carlos. Bueno, sí, fíjense que les voy a comentar que el día de hoy ha sido reabierto un paso fronterizo, un paso peatonal que había estado cerrado por el lapso de dos años desde el inicio de la pandemia. Se trata del Pet West, que está muy cerca de San Isidro, que es el Pet East y que del lado mexicano se conoce como el Chaparral. Bueno, en este paso que había sido cerrado, ahora se va a abrir solamente para poder procesar a ciudadanos ucranianos, 25 personas por hora. Ese ha sido el control que en este momento llevan los oficiales de la patrulla fronteriza. Lo que se va a hacer es para acelerar este proceso de ingreso de estos ciudadanos ucranianos que siguen llegando a Tijuana, México, para acá para Estados Unidos y después reubicarlos en otros estados. Ahora, esto se está haciendo también para evitar la acumulación de estas personas y ya se levantaron algunos de los campamentos improvisados que estaban en los alrededores de San Isidro. Justamente para poderlos sacar de allí, los están llevando a un albergue relativamente cercano que se conoce como Benito Juárez, que es un centro deportivo del cual también tuvimos el contacto durante esta semana. Y también posteriormente hay otros albergues que están siendo regentados de alguna manera por iglesias locales. Aquí se hace muy esencial de alguna manera la labor de los voluntarios que han estado colaborando con estos refugiados para sobre todo orientarlos de qué va a pasar de ahora en adelante. Bien, Natalí, muchísimas gracias por tu reporte. Seguiremos haciéndole en los próximos programas y emisiones de noticias seguimiento a esta actividad tan importante que has estado ocurriendo desde los últimos tres días. Gracias por tu informe. Gracias, Natalí. Gracias a todos ustedes. Amigo, Natalí Salas Guaytero de nuestro servicio informativo de La Voz de América. Jessica, haga con este programa lo que usted quiera. Nos vamos, señora Costa. Sí. Listo. Pero usted, antes de que nosotros nos vayamos, tiene una información aún más importante, sobre todo para aquellos que todavía no han almorzado. Para aquellos que no han almorzado y para aquellos que esta tarde tengan una reunión. Vamos a encontrarnos esta tarde. Bueno, mire, después de las cuatro de la tarde y hasta las siete de la noche, está el happy hour que todos comentan, el que toda la ciudad dice, el que está de moda. Es el happy hour de Barbecue 58 con el dos por uno. Dos por uno. Dos cerbatanas, bien el odio, paga una. Dos inicios, paga uno. Y en Barbecue 58 el ambiente es propicio para que usted la pase de verdad muy bien. Bien, estamos en el 9136 Northwest de la calle 25 de la ciudad de Doral. Eso queda enfrente del headquarter de la policía del condado Miami-Dade. Ya lo sabe, desde las cuatro de la tarde y hasta las siete de la noche, el dos por uno. Es el happy hour que todos comentan, el que usted conoce. Usted le dice a él o a ella, nos encontramos tipo cuatro. ¿Dónde? En Barbecue 58 para aprovechar el dos por uno. Ah, que van a picotear, usted hace así, mire, cierra los ojos y lo que usted señale de la carta, eso le va a gustar. Ahí está Barbecue 58, lo esperamos, ahí en el 9136 de la calle 25, en la ciudad de Doral. Barbecue 58, our grill, our room. Nos vamos. Nos vamos, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Catuar, gracias, señor Rivero. Hasta mañana. Hasta mañana. Este programa es una presentación de Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Barbecue 58. Our Grill, our room. Aguacate Express, envíe más y pague menos. MP Blind, mucho más que buen gusto. Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Los Rocks Gourmet, donde la comida también es tradición. Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. peu melted, la 1973. No, no. Claro que iba a tener un giro, la програмma. ровень, su tienda. No, no. Lo Москв it mondo. Re influencing, laucha. savoir si te haga tan Shah-Sah. Lo que Dios te lleva. Lo que Dios lo debora. lo que Dios dejó. lo que Dios.